Bueno, aquí estamos con mi hermana Másca, no sé qué ella va a hacer con Rebeca porque Rebeca está sentada ahí comiendo las uñas. Voy a pintar la Rebeca, dice la... La Rebeca. La Rebeca. Le voy a pintar yo para ver cómo se mira así. Antes sí le pintaba, pero como que no... Como mira un poquito tutorial para pintar, voy a ver cómo le va a quedar. Entonces, tal vez la voy a pintar aquí. No, no voy a pintar bien, pero no tengo que ver. Para poner esto. ¿Dónde voy a poner esta cosa? En la mesa, nada de tu mesa. Ahora, ahora aquí la voy a poner. Bueno. Ahorita mi hermana voy a sacar los maquillajes que tiene ahí, que es maquillaje de ella. No, tampoco es nada de enseñar a ver de qué pinte también, pues. ¿Por qué? Porque sí. Ni yo puedo maquillar. Ni yo me maquillo. ¿Por qué? Debería de aprender. Debería de aprender. ¿Qué es eso? Mira, te están echando crema mía, Rebeca. ¿Vos qué me estás echando? Créeme, hombre. Un poco de crema. Le echaron a Rebeca ahí. Créeme porque ese lo voy a echar. Y va a ver cómo va a quedar a Rebeca. Porque hoy se va a... Va a ir con el novio. No sé si no va a venir a engañar a mi mamá. No, 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 no sé. Sí, mi mamá no sabe nada también. Sí. Sí, me va a venir a regañar. Sí, me va a venir a que? Porque si yo le hago eso a la Rebeca, como mi mamá me regañan porque una es la última de nosotros. Pero si vienes a engañar hay que mirar vos Bueno, si vienes a engañar por encima Aquí estamos para afrontarnos, ¿no? Si te vienes a engañar tenés que dar la espalda a vos Lo que pasa es que no, o sea, igual a la reveta no le gusta a maquillarse Si, cuando sale no se maquilla No se pinta maquillarse Y a mí sí me gusta Antes si no, porque no compraba también Aunque quisiera, pero no compraba Como decía una compañera de la escuela Que a veces Si con la chola se pintaba porque no compraba también Si Ya estuve, ya me manché mucho No, pero si es poquito, pero ya estuve ya No le gusta maquillarse a la joven Lo que pasa es que yo no me pinto Pero tal vez algún día Tal vez mi hermana más te va a pintar No se va Ah, es verdad que la vela no te pinto también No ¿Qué te pinto yo? Ni me ha puesto vestido Mira, te pinto yo si quieres Te pinto yo por un lado Me voy a dejar la pintura vos Como no te pintas vos No te has acostumbrado a pintar Ya no Bueno, ahorita no sé si va a venir a seguir a mi mamá No se va Vamos a ponerle algo natural Estoy viendo las echadas Es de natural Ah, sí Natural Color en el piel En la piel Es que la rebeca no me gusta Poblito, ahorita estoy haciendo besan Mira como se ve ahorita Se ve que Es verdad, el mamá no sabe No, no sabe No sé si no voy a poner Porque si no va a venir más Si no va a venir Bueno, se dañando Ahora no De mamá no sabe Pero vamos a poner una ropa a la rebeca, por favor Si Ahora no sabe No se mueve la ropa a la rebeca No se mueve la ropa a la rebeca Bien Bien Ya estuvo objetivo Gracias Cuando uno se pinta, ayuda a los ojos No, porque si te mueves te van a apoyar los ojos Es que mucho se mueve Espérate Espérate La rebeca por segunda vez está pintando Yo quisiera tener una hermana que me pintara a mí Si queda yo te pinto No, la verdad No, la verdad es así Es realmente serio Y mira que la rebeca Mira como se lo hizo Y se lo manchó Y mucho pancha Espérate Algún día Algún día Algún día Cuando te disfruta ¿Verdad? 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 Y no me caigan así Entonces, como tú haces tal No, no, mira así, cuando miras No sé, ve Ve a buscar Cállese, porque de nuevo mi mamá va a escuchar, me he hecho hambre No, no me caigan Es como lo tienes porra Espera ¿Cómo es? Esta vez en el siguiente video vamos a ver cuándo va a estar Rebeca así, bien maquillada. Esperamos un poco, vamos a ver cuándo va a estar Rebeca así, bien maquillada. ¿Le quitaste la pintura que le veías echado? Si, es que se la parro y yo no creo que... No muestras, no muestras. Es que se seca, ahora que uno se lo pone, puede mandar el vestido y está seco ya. No vienes para arriba. No es el momento seca, pero un punto se está molestando ahí. Yo por qué desutilizo, por eso digo yo que se seca y no arde. No. 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 No.